Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a traer el que para mí es el mazo actual más desquiciante de todo el meta Y es este con gigante eléctrico y bárbaros delitos Y es que el día de ayer estaba yo tan tranquilamente jugando en directo Y tuve una tremenda bajada de copas en mi cuenta secundaria Debido a esta carta y más concretamente a este mazo Que no paraba de salirme una y otra y otra vez Y la verdad no conseguí ganar ni una sola partida en su contra Así que bueno, como siempre os dejaré el mazo por aquí abajo en la descripción para copiar Y vamos directamente con la primera partida Ok, primer rival, como siempre a mi querido Ángel le voy a desear una excelente suerte Porque mira, aunque estemos jugando gigantito eléctrico Que la verdad es un mazo así bastante pesado, bastante big down, bastante fácil de jugar Pues hay que tener modales, ¿no? Y es que os digo una cosa, me sorprendió mucho el poder que tenía esta carta de tiltearme Porque hacía mucho, pero que mucho tiempo que no me tilteaba en este juego Lo suficiente como para realmente enfadarme Porque a ver, quiero decir, tengo ya casi 5 años jugados este juego Y ya sé que bueno, las copas se suben, se bajan Y que uno tiene que asimilar que a veces tienes que perder muchas partidas seguidas Pero es que fue una cosa de locos En fin, parece que ser que estamos jugando en contra de algún tipo de mazo De ballestita con torre tesla y cohete Esta partida puede resultar a priori bastante complicada Por el sencillo motivo de que evidentemente va a ser medio complicado De pasar de esa torre tesla Pero vamos a ver como nos las ingeniamos para poder hacerlo Por el momento en el por uno del elixir vamos a ir completamente pasivos Ya que indiscutiblemente este mazo es para estar tranquilitos en el por uno Y simple y llenamente dejar que el rival pues vaya haciendo sus cositas De momento ahora sí vemos la ballesta y por ende es el momento clave El momento mágico y majestuoso de ya por aquí meter mi gigantito Que a ver, el pobre pues va a morir porque a ver, está grande Pero al mismo tiempo está chiquito en contra de una torre tesla Así que bien, por aquí como veis pues pobrecito gigantito Que parecía que iba a poder hacer gran cosa Pero no, metemos por aquí una descarga que podría llegar a ser buena Para por ejemplo meterle a ese maguito dos collejazos Y que el megasbirro se quede a un pelito de rana calva De poder llegar a pegar en la torre Entonces vale, tenemos que tener muy claro Lo que está por encima de nuestras posibilidades Y lo que no, no está en mis posibilidades ahora mismo Atacar con barbaros de leite Ya que entendemos que el oponente simple y llanamente Se va a dedicar a ciclar su tornito Y capaz, su tornito, su tornadito Y capaz de activar la torre central Entonces me voy a dedicar a continuar desde aparte De atrás del todo así tan tranquilamente Y como veis el hombre este que decide presionar al puente Sinceramente lo veo una nefasta idea por tu parte Querido oponente Ya que como veis mi mazo la verdad que cicla bastante rápido Entonces ahora mismo me resultaría bastante bonito y sencillo Poder meter unos elitillos por el lado contrario Ya que el rival va a tener que defender por ahí con caballero Y por ende ahora mismo se queda con muchas menos cartas terrestres Como por ejemplo los esqueletos A los cuales vamos a llegar inclusive a meter esta descarguita Para que vayan muriendo de manera lente dolorosa Tornado que ahora mismo aparece por su parte Para llevarse un elite a la torre central Pero amigo mío siento decirte que el otro se va a quedar en tu torre golpeando Te tiene que gastar por ahí un mago en la cara Pero igualmente como veis el barbarito Va a continuar haciendo de las suyas Lo cual me gusta bastante De hecho fijaos que le forzamos a ciclar de un segundo caballero Y ahora mismo si no me equivoco La ballesta defensiva o la torre tesla defensiva Que debería de aparecer Vale va a decidir mi rival meter un cohetillo Y eso sinceramente es algo que A ver a mi en lo personal mucha gracia no me hace Pero bueno igualmente ahora mismo la ventaja Que es de más de 1500 de vida Entre mi torre y la suya Lo cual me agrada bastante Y los elitillos que tienen que aparecer Ya mismo por este lado de aquí Evidentemente el hombre lo que va a tratar es de ciclar otro cohetito Una vez más Pero bueno nosotros ya metemos por aquí la descarga Para quitarnos de encima todos y cada uno de estos esqueletos Como ya hicimos previamente Metemos un tornado por aquí al maguito Para que este se vaya desintegrando literalmente Y por ahí ya veríamos el segundo cohete A mi gigantote Entonces de verdad sigamos con la calma Porque pensad que a la que yo meta un gigante Desde la parte de atrás Pues este hombre capaz que se mete una ballesta al puente Lo cual sería bastante indeseado Pero mira ahora ya que tengo el bombardero Y que como vemos tengo una leve ventaja elixir Si que me puedo permitir meter ya por aquí este gigantito Vamos a hacer lo siguiente Y es que como bien estáis viendo Estoy haciendo constantemente Bueno constantemente no solamente una vez Los bárbaros en compañía del gigante Y por tanto creo que es momento de cambiar Vamos a cambiar Simplemente nos vamos a dedicar ahora mismo A juntar todo esto con tornadito a mi gigante Para que vaya muriendo lenta y dolorosamente Que la verdad no ha salido muy bien No os lo voy a negar Y directamente me voy a dedicar a ciclar ya por aquí Mi descarga para poder terminar con la ballesta Como veis el tornado que es bastante bueno Pero igualmente tanto bombardero Como mago eléctrico Que creo que van a hacer un trabajo La verdad indiscutiblemente De 10 en contra de la ballesta Como veis el hombre que dice Mira amigo yo paso de todo Yo con la ballesta no voy a llegar a tu torre Así que te meto cohetitos Por tanto yo tengo que comenzar con mi gigante Desde atrás del todo Entonces va a comenzar con su torre Tesla en medio Como ya bien hemos visto sucesivamente Así que está bien por su parte Y yo evidentemente voy a tratar de atacar Por el lado contrario con los élites Porque de otra manera pues nos va a volver a hacer El ciclo ese de cohete tan asqueroso De manera defensiva Entonces a ver amigo ¿Tengo complicado llegar a tu torre? Sí, lo tengo imposible Nunca Así que bien vamos a meter ya por aquí los éliteos En compañía del pequeño bombardero Inclusive el mago eléctrico Para que nos ayude por aquí a ir matando cartas También vamos a meter ya por aquí la descarga Para que todo esto comience a morir de manera lenta y dolorosa Torre Tesla que en este caso nos tira directamente en toda la frente Y a ver amigo Vas a continuar con tu ciclo de cohetes Lo cual me tiene bastante aterrado Como veis ya llega por ahí el siguiente cohete Y nosotros nos tenemos que dedicar a continuar presionando por aquí Tanto con élites como con megasbirro al puente Así que bueno Le metemos directamente un tornado a este maguito Para que vaya muriendo a manos del gigante eléctrico Como veis él también va a gastar su propio tornado El tronco que es bueno de su parte Mucho cuidado porque ahora sí es momento de meter otro gigante eléctrico al puente Si no queremos ya mismo morir en la partida Como veis tenemos que meter inclusive otro mago eléctrico Para que lo acompañe bombardero de manera indiscutible Para comenzar a matar esa torre Tesla Que va a ser muy buena Porque pues ahora va a meter tornado Y se va a llevar el gigante por ahí de paseo Como veis el bombardero que ya aparece Los letillos que vienen una vez más al puente Para evitar que el rival pueda llegar a gastar su cohete en ataque Y madre mía este hombre se está marcando unas defensas que me dan miedo Pero bueno tornado por aquí directamente en ataque Como veis la torre ya quedaría bastante bajita El cohete que no hace por suerte tanto daño para mí Así que genial Primera partida ganada en contra de mazo de ballista La cual hemos sufrido un montón Pero se ha podido ganar Y os digo una cosa De no ser porque uno de mis élites llegó a la torre Y comenzó ahí a machacarla una y otra y otra vez No habríamos ganado Pero bueno primera ganada solamente por 62 puntos de vida De verdad empiezo bastante preocupado Y vamos directamente con una segunda Segundo contrincante Bueno más bien víctima Porque este mazo está bastante fuerte Pero bueno como siempre le deseamos una excelente suerte Y vamos a ver de que se trata su mazo Por cierto estamos peligrosamente cerca de los 390.000 suscriptores Y quería agradeceros un montón Ya que creo que en los últimos 28 días se han suscrito un aproximado de casi 50.000 nuevas personas al canal Lo cual es que 50.000 sabes En fin creo que el récord del canal estaba en 15.000 o algo por el estilo Pero bueno como siempre comenzamos ya por aquí con nuestro maguito más megasbirro A ver como siempre no pero pues vamos a comenzar con el mago y el megasbirro Y vamos a ver que tal se da esta primera defensa Vale va a ser algo curioso que va a ser meter un globo por el lado contrario Pero afortunadamente dispongo de las herramientas adecuadas como para defenderlo Y por ende me puedo permitir gastarme por aquí mis aletillos en comenzar a defender al gigante Como veis tornao por aquí que es simplemente sublime y perfecto para defender al globito Y el bombardero que va a llegar ahora mismo en la defensa en compañía de unas flechas Y a ver os digo una cosa Va a defender porque si que es cierto que todavía tiene torre Pero a que precio O sea fíjate que la torre se le queda a 850 puntos de vida Y aparte ahora mismo disponemos de una superioridad en elixir bastante poderosa Así que bien De siguiente jugada vamos a comenzar directamente con el gigante eléctrico Aprovechando esta pues supuesta superioridad delixir Y por cierto el bombardero es una carta de la que no estoy hablando tanto en el canal Pero estáis viendo que últimamente si que la suelo meter en los mazos Que era una carta que frecuentemente solamente se utilizaba con golem Y estoy muy contento la verdad de que cartas como el bombardero se incorporen al meta Pero bueno el señor este que vuelve a comenzar con su ataque de gigantito más bruja Y te digo una cosa Estoy planteando hacerme un all-in que básicamente sería meter élites en ataque Pero en lugar de eso simplemente me voy a dedicar a defender Entonces ya vemos por aquí el globo Como veis este en principio debería llegar a tumbarnos la torre Porque evidentemente pues mira si además metes un hielo pues tienes muchos motivos para hacerlo Pero bueno mi tornado que ya aparece por aquí directamente para empujar hacia la parte de atrás al globo E indudablemente mi espíritu sanador para llegar a curar al barbarito Y que termine perfectamente con la bruja Entonces el punto positivo de todo esto es que mi gigante ha llegado a tumbar la torre Que si no me equivoco estaba a unos 800 puntos de vida Y cuidado que la torre central también le ha quedado bastante baja Entonces mira aquí vamos a hacer algo bonito que es defender un ejército de esqueletos Con un señor esqueleto que tiene una bomba en la mano Y aparte de eso pues hombre mi intención era defender también a su bombardero con este mismo Que era el mío pero bueno no pasa nada Entonces momento significativo donde tengo que pensar que hacer Simplemente vamos a esperar a que el rival comience por uno de los dos lados Ya que por ese lado es por donde yo voy a hacer mi gigante eléctrico Ya que pensad que si yo comenzara por esta línea y el hombre me atacara por esta Me muero ¿vale? Entonces ya mismo preparamos los elites una vez más al puente Para comenzar a defender este globito de la manera más adecuada posible Como siempre también hay que lanzar nuestro tornado Y recordemos que el rival dispone de una carta muy fea y mala La cual se llama congelación Pero bueno tornado por aquí que sinceramente ha sido nefasto por mi parte Me estoy arrepintiendo bastante de haberlo tirado Pero bueno igualmente el gigante que continúa avanzando Y creo que tengo la posibilidad de incluso meter un segundo gigantito en la parte de en medio Entonces sin duda alguna lo voy a hacer Y de hecho lo voy a acompañar de un bombardero Así que genial Doble gigante que ya mismo llega por aquí Como veis el primero que tanquea el segundo Somegasbirro que es bueno Pero igualmente va a morir electrocutado a manos de mi gigantito ejército de esqueletos Que la verdad también es bueno pero no pasa nada Así que bueno mi torre que ya va a quedar a 0 puntos de vida De hecho a 2 puntos de vida por las flechas Y yo no sé si este hombre tiene que gastarse por ahí la congelación Para tumbarme la torre Pero efectivamente si por tanto vamos a aprovechar ya mismo para meter por aquí Unos pequeños barbaritos de elite al puente en compañía de una descarga Para que el mago continúe por ahí matándolo todo Ahora tiene el ejército de esqueletos pero no le da el exir Así que genial Segunda partida ganada en contra de este mazo de gigante con globito bastante peculiar Y que honestamente nos lo ha puesto no complicado pero si extraño Y vamos directamente con la tercera partida Tercera partida Samuka Como siempre amigo mío te voy a desear una excelente suerte Y por cierto os quiero decir una cosa Y es que siempre os traigo los mazos y os digo normalmente pues los puntos positivos Pero los negativos no os lo suelo decir tanto Y es simplemente porque se me olvida ¿no? Pero bueno La cosa es que si queréis vencer a este mazo Yo creo que una de las mejores opciones sería utilizando Ya sé que suena extraño Pero si monta puercos de 2.6 ciclo Porque algo que tiene muy malo este mazo Es que evidentemente al no disponer de un hechizo como el rayo O la bola de fuego Un cañoncito y una mosquetera le molestan bastante Pero bueno de primera jugada que mi rival ya comienza tanto con su dragoncito Como su... con... Ah que no sé hablar Como con su baby Y por ende yo llego a deducir que capaz que tenemos el mismo mazo Porque si es un mazo que se está jugando mucho Entonces no el mismo mazo Pero si el mismo arquetipo Donde pues veríamos al rival también con un gigante eléctrico Príncipe oscuro Jaula del forzudo Y un rayo Así que genial De primera jugada lo que voy a tratar de hacer Es terminar con la vida de ese príncipe oscuro Pero bueno ya que metes por aquí tu gigante eléctrico al puente No me lo pidas dos veces Si quieres que te lo mate con los élites Genial Y como veis también vamos a meter por aquí el megasbirrito Para que vaya acompañando a mi gigantito Y a su misma vez matando al príncipe oscuro Buena jaula del forzudo de su parte Y te digo una cosa O sea te voy a meter el mago eléctrico al puente Pero no por nada vale No por nada sino porque quiero presionarte Hasta que te mueras Entonces vamos a meter ya directamente por aquí El espíritu sanador Según se gaste su barril Que creo que debería ser ya mismo Como veis ni siquiera le da tiempo a meter el barril Porque no tenía elixir Ahora si el barril Que la verdad podría haber estado bien Pero no ha llegado a curar nada Pero bueno la cosa es que tumbamos la torre En la primera jugada Y esto ha sido por una cosa muy sencilla Y es que como veis Yo he comenzado con el gigante desde atrás Pero en su lugar Pues mi rival ha comenzado desde la parte del puente Evidentemente al ser un mazo de vida Y aún tenéis que siempre tratar de ser Un poquito más pasivos que el oponente Aunque bueno en el caso de ser mirror Es un poco más delicado Pero bueno Defendemos bien a ese príncipe oscuro Al costo de que nos ha costado Un bombarderito y dos delixir de la descarga Así que es un 4x4 Por tanto me voy contento Y a ver amigo Igualmente no hay que confiarse de esta partida Porque no dejemos de pensar El que Joder En que el oponente También dispone de su gigante eléctrico Pero bueno una vez entramos en el por dos delixir Ahora si puedo comenzar desde atrás Y preparar mis eletillos por aquí al puente Para ya comenzar a defender A este grandullón Que ya mismo viene por aquí Va a ser muy importante este espíritu sonador Porque va a meter ya mismo su rayaco A mis élites Así que no queremos que estos mueran De un solo rayo Como veis el espíritu que es clave Para evitar que ese gigantito Tumbe por completo mi torre Y el mago eléctrico por aquí Que nos va a mitigar Algún que otro golpecito Vale entonces ahora acompañamos A mi mago tanto con megas birro Como con el tornado Para terminar por completo Con su mago de hielo Que es bastante importante Si lo pensáis Así que bien vale Ya terminamos con el mago de hielo Y me veo en la disposición De poder meter dos elitillos Por aquí directamente Al medio del campo Como veis mi gigante Que ahora si comienza a pegar en la torre Va a tirar su príncipe oscuro Pero igualmente Este no va a ser suficiente Como para defender la descarga Que es clave para Seguir haciendo más y más daño En la torre Tornado por su parte que es bueno Y mi bombardero que llega por aquí Para pues bueno Dejar por ahí una bombita Vale entonces ahora Pensad que a este hombre Le quedan solamente 17 segundos Va a meter ya mismo Su gigante al puente Por tanto mi mago También tiene que llegar por aquí Y evidentemente Los elitillos para comenzar la defensa Si no me equivoco Con el tornado ya mismo Hacemos que este gigante Ni siquiera llegue al puente O sea como veis se muere por completo Así que genial La falta de 3 segundos Ya ganamos esta tercera partida En contra de otro mazo De gigante eléctrico Donde como bien habéis visto No hay que tomar la iniciativa Aunque yo siempre recomiendo Tomar la iniciativa Y vamos directamente Con la cuarta partida Estáis viendo que las partidas son Ok Cuarta partida Típico amigo asiático Si no me equivoco El primero del vídeo Así que bueno Vamos a desearle una excelente suerte Y le voy a poner por aquí Un emoticono de una princesa En plan de que estoy bastante juguetón Como veis es un señor con modales Y de hecho que parece Que nos ha reconocido Porque nos ha puesto por ahí un wow Que es de asiático Lo cual tiene el triple de valor Y va a comenzar directamente Con sus zapis Vale Si no me equivoco Con zapis Está jugando muchísimo El mazo de reclutas Y el de mega caballero Pero ambos tienen algo en particular Y es que los dos tienen puercos Así que bueno De momento Vamos a dejar que el maguito avance por ahí Y vemos una carta bastante peculiar Y es el arquero mágico Arquero que puede ser el causante De mis peores pesadillas En esta partida Por el simple motivo De que no tengo bola de fuego Para matarlo Pero bueno Megasbirro por aquí Que ya va avanzando Y como veis los puerquitos Que efectivamente Si que llegan por aquí al puente La verdad Creo que mi objetivo Simple y llanamente Es activarme por aquí La torre central Utilizando el tornado Donde como veis Además mitigamos un montón de daño El arquero que se lleva por ahí Una colleja del megasbirro Y la torre de princesas Que apenas va a recibir daño Vale Entonces Ese barril De normal pegaría dos golpes Pero como tenemos la torre central activada Solamente va a pegar uno Que esa es una de las pequeñas Grandes ventajas Que la activación de torre te otorga Y a ver Amigo Creo que ahora mismo La carta idónea Que debo de utilizar Para acompañar a mi ataque Va a ser el bombardero Y te voy a hacer Unos elites en el lado contrario ¿Por qué el tema de los elites En el lado contrario? Porque si no me Bueno Ya que te has gastado ahí la bola de fuego Me veo en la obligación De meter por aquí los elites Porque es demasiado gastarte Cuatro de elixir Para eliminar A simplemente dos de elixir Que cuesta un bombardero Como veis los elites Que ya van avanzando por ahí Los tapis que han de llegar Por parte del oponente Pero el elixir Que la verdad que escasea bastante La descarga por aquí Que es clave Para evitar que estos Aturdan a mis elites Y como veis el gigante Que ya está haciendo Un auténtico destrozo Junto al elite en la torre Tumbándola Yo diría que prácticamente Por completo Y si no es por completo Si va a ser por completo Vale genial Como veis Primer ataque de la partida Que cuanto menos sale muy bien Bastante exitoso Y nos coloca por ahí Mi oponente bien jugado Vale Ahora mismo tengo una cosa Muy importante en mis manos Y es el bombarderito Que es una carta idónea Para defender a los puercos Y por tanto me siento seguro Al comenzar con el gigante eléctrico Desde la parte de atrás También él podría hacer Un arquero mágico Para el cual tendría que gastarme Yo por aquí un mago eléctrico Porque de otra manera Este rompería por completo Todos mis esquemas Y mi partida Así que bien Vale comienzo con el arquero Desde la parte de atrás Yo que de momento No gasto el bombardero Porque recordemos Que es la carta que queremos utilizar Para la defensa de los puercos Indudablemente el torneo por aquí Para hacer que este arquero Se muera Y como no el espíritu sanador Que siempre nos va a ir curando A mis cartitas Por aquí tanto descarga Como bombardero E inclusive el mago eléctrico Para terminar con estos puertos Sin que hagan literalmente nada En mi torre Como veis ya gasta por ahí Su bola de fuego De manera defensiva Pero esto no es capaz De frenar a mi gigantito Metemos a por aquí El segundo gigante directamente A por las tres coronas Continuando con más y más presión Para que el rival Pues no pueda permitirse atacar Como veis por aquí El espíritu que es clave Para comenzar a curar Tanto al maguito Como al bombardero La verdad que al mago no Pero bueno A priori que esta partida Ya debería de ser De tres coronitas Así que genial Cuarta partida ganada Como veis De manera no fácil Sino que ultra fácil La verdad que me está sorprendiendo Inclusive a mi mismo La eficacia de este mazo Que es como una auténtica locura Y vamos directamente Con una quinta Me estoy sintiendo mal Porque este mazo Ayer me lo hizo a mi pasar mal Pero supongo que hoy Es mi turno Quinta partida Señor Bueno le iba a llamar Por su nombre Pero le prefiero decir Señor Stark Porque queda bastante mejor Entonces como siempre Le deseamos una excelente suerte Y a ver querido amigo Es ruso Porque como veis Su clan está en ruso Así que pues no sé Entiendo que a menos de que No sea ruso No te metes en un clan ruso Y va a comenzar con una carta Que me viene de lujo En contra de este mazo Y va a ser Esa horda de esbirros Y no digo Lo de que me viene de lujo Por nada Sino porque como veis Puedo meter ya por aquí Mi gigantito eléctrico La horda que muere Por completo Y mi gigante Que sigue entero de vida También va a tener Sus esbirros de 3 Y esqueletito No este hombre chicos Ha muerto por completo Como veis Aparte de yo disponer De descarga Es que tenemos Literalmente al gigante Que es una carta Que va matando A todas las unidades Y le refleja el daño Por tanto es que como veis Ha sido una locura Pero bueno gigante Que como veis Parece que está poco de vida Pero este como se pone A electrocutar la torre La torre tarda mucho En terminar con él Aunque literalmente Este a un pelo de rana calva Así que genial Ok entonces viendo Flechas, esqueletos, congelación Horda y esbirros De 3 Me eh Con congelación Diréis por qué globo con con No lo sé Pero creo que sí que es ese mazo Entonces comenzamos Una vez más con el megasbirro El globo más horda y esbirros Por su parte Que debería aparecer Ya mismo al puente Y yo que voy a continuar Utilizando mi gigantito por aquí Para tratar de terminar Con todas y cada una De sus unidades tan molestas Como veis ahora va a llegar Tanto la congelación Como la horda Bueno de hecho no Solamente llega el gigante Así que mucho cuidado Vale no os preocupéis Porque ahora mismo dispongo Tanto del mago eléctrico Y de la descarga Que tenemos que soltar por aquí Súper rápidamente Para evitar que el mago se muera Que no sé si lo voy a llegar a conseguir Efectivamente lo conseguimos Que está genial Y como veis la defensa Que va a ser bastante sencilla De verdad Me compadezco de este señor Porque es que literalmente Solamente tiene cartas Que mueren ante el gigante eléctrico Y aparte su ataque Es de globo con gigante Lo cual lo puedo defender Con megasbirro Todo ronando Y mago eléctrico Así que amigo mío Lo siento mucho Pero esta va a ser una partida Muy complicada para ti Igualmente nunca hay que confiarse Vale por mucho counter que tengáis Tenemos que tener en cuenta Que los rivales también saben jugar De hecho un ejemplo muy bueno Es que yo el otro día Mazo de sabueso de lama Al cual le hacía hard counter El gigante eléctrico Y aún así podemos sanar Pero bueno Ya viene por aquí El globito Más los esbirros Que indudablemente lo va a acompañar De una congelación La cual estoy muy pendiente Y por ende ahora sí Puedo gastar mi mago eléctrico Como veis las fechas por su parte Que son muy buenas Pero igualmente amigo Es que ahora mismo No puedes ni llegar A imaginarte Cómo defender este ataque Como veis de hecho Ya vamos a tratar de acompañar Por aquí a mi gigantito Con unos barbaros de elite La horda de esbirros Que ha de llegar ya mismo Pero igualmente mi espíritu Está por aquí Pues esperando la verdad A que venga todo Pero bueno La descarga por aquí Que es sublime Para comenzar a matar Todo el tornado Por si acaso me llegara A meter algo más así Y hacemos que los elites Vayan a la torre Y comiencen a tumbarla Por completo Y cuidado Porque mi torre Ha quedado a ciento y pico de vida Y eso es medio peligroso Pero bueno Metemos ya por aquí Al amigo bombardero Su gigante Que ahora mismo Se dispone a venir al puente Por el lado contrario Y yo que voy a liquear Un poco el elixir Porque ahí está Este podría ser acompañado De un globo más horda De esbirros pal Pues no hay problema Porque como veis Tengo tanto el mago Como megas birro La descarga Tornado Y lo que surja Como veis Este hombre Que ya tiene que gastar Sus flechas en mi torre Si quiere llegar al empate Que de hecho Le vamos a dejar llegar al empate Para que me tumbe una torre Y así pues tenga más El pase de batalla Así que genial Como veis Ya meto por aquí La congelación Más el ejército de esqueletos Metemos directamente Por aquí el bombarderito Y esta ya sería La quinta partida ganada En contra de este mazo de globo Y os digo una cosa No hay cosa De más modales de gatito Que dejar que tu rival Te tumbe la torre Para regalarle una corona Porque oye Está bien ¿No? Y hay que ser pues buena gente Sexta partida Típico amigo asiático Otro asiático La verdad me cae bien Pero bueno Como siempre deseamos Una excelente suerte Y le vamos a poner por aquí Un emoticonillo De que la princesa Si le saluda Con sus dedos Y a ver amigo Voy a comenzar directamente Con el bombardero Simple y llenamente Porque aún no tengo Mi gigante en ciclo Y no sé si os habréis percatado De una de las grandes ventajas De este mazo Y es que a pesar de tener Una carta tan pesada Como es el gigante eléctrico Que cuesta 8 del isir Vale estamos hablando De que esto pues sería Más o menos un mazo de golem Lo podemos ciclar de manera Muy pero que muy versátil Pero bueno Comienza uno de nuestros Mayores problemas del vídeo Y va a ser esta carta Tan tediosa Y complicada de frenar Que es el chispitas Me voy a gastar ya por aquí La descarga No porque quiera matar Al chispitas con el mago Sino que simplemente Quiero tratar de comenzar A aturdirlo Y poder ciclar una vez más Mi mago eléctrico Que como veis Ya tendría por ahí en mano Vale genial Como veis vamos a meter por aquí De hecho un tornadito Para comenzar a matar Al señorito mini peca Y va a aparecer una furia De parte del oponente Que a priori No debería darnos Ningún tipo de problema Vale primera defensa Bastante bien ejecutada Pero tengamos una cosa Muy en cuenta Durante todo el transcurso De esta partida ¿Cuál es esa cosa? Pues que pensemos Que el gigante eléctrico Uno de los mayores contras Que tiene es el chispitas Y esto suena irónico Porque es una carta eléctrica Contra otra eléctrica Pero si es así Vale porque como entenderéis El gigante Ya lo he comentado mil veces Vale en los vídeos Que juego gigante Pero lo único que hace Es reflejar el daño que recibe Por ende si este recibe Un golpe de chispitas Va a aturdir al chispitas Y está dentro de su radio este Pero pues no va a estunear Al chispitas Porque este tarda Literalmente 3 segundos En recargar Y aparte también tiene zapis Ok Entonces estamos en contra De un gran reto Por suerte para mi Dispongo tanto de descarga Como de tornado Porque pues yo entiendo Que al que se le ocurriera Este mazo Que pues no es mío Pues dijo Oye pues voy a necesitar Una descarga Pero bueno vamos a meter Ya directamente por aquí Mis elitillos Más el espíritu sanador Para evitar que este mini peca Termine de dos golpes Con mis elites Que como veis Es una ventaja bastante grande A la hora de defender con ellos Igualmente el mini peca Que me va a pegar por aquí Un total de dos golpes En la torre Dejándomela súper débil Pero bueno es lo que hay Zapi que evidentemente También tenemos que dejar Que golpee en mi torre Una y otra y otra vez Y a ver amigo Hay que aprovechar Una cosa y una pequeña ventaja Que nos ha otorgado el rival ¿Y cuál es esa cosa? Que como veis Ha gastado ya su mini peca Entonces vamos a meter ya por aquí El gigantito eléctrico Al puente Para que vaya avanzando Como veis el chispitas Que en este caso No es el chispitas Sino que los zapis aparecen Ahora si ya aparece por ahí El chispitas El cual inminentemente Tenemos que acercarnos por aquí Con tornado Para que comiente a ser estuneado La verdad Esto creo que me acaba de salir Terriblemente mal Porque me esperaba Que no fuera a ciclar el mini peca Pero bueno Bombardero por aquí Más espíritu que ya mismo Llega para la defensa Y el chispitas Que en principio No debería ser un grandísimo problema Porque como veis Ya tengo mi mago eléctrico Una de más en ciclo Que tiene que llegar ya mismo por aquí Si no queremos que mi torre Caiga por completo Entonces creo que voy a tratar De atacar con los élites Porque estoy viendo que el gigante Es una carta demasiado pesada Y lenta Como para que llegue la torre Así que bueno Sus zapis Que deberían de aparecer ya mismo Por aquí en la defensa Indudablemente mi tornado Para comenzar a terminar con todos Y cada uno de ellos El príncipe oscuro que también es bueno Pero ya metemos por aquí Nuestro espíritu sonador Que es inclusive mejor Le ha descargado por aquí Para el megasbirro Simple y llanamente Por ciclar un poquito mi mazo Y mis problemas que están en auge Pero bueno amigo Te voy a comenzar nada más Con el bombardero por el lado de aquí Tú vas a meter tus chispitas Y creo que este es mi momento A... Es que creo que es el último El único momento que tengo para atacar ¿Vale? Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Tanto megasbirrito Como el gigante Como veis Lo que tenemos que hacer Es tumbar la torre Antes de que él llegue Con sus chispitas al puente Evidentemente los élites Que han de aparecer ya mismo por aquí Para evitar que este mini peca Golpe en mi torre Le vamos a meter también por aquí Una pequeña descarguita Como veis el gigante Que continúa pegando Mi gigante Que la verdad está haciendo daño Pero no lo suficiente Así que vamos a perder Esta sexta partida En contra de mazo de chispitas El cual creo que ha hecho Lo que tenía que hacer Ha jugado bien Y mira No me quiero ir con el mal sabor de boca Deciros No es que sea un mazo súper bueno y tal Así que voy a jugar Una séptima y última partida Ok Séptima y última partida Querido amigo Laizo del clan Clash Sentry Como siempre te voy a ser Una excelente suerte Y una cosa muy curiosa Es que siempre que me enfrento Contra una de estas personas De ese clan en concreto Siempre van con chispitas Espero que este caso Sea la excepción Porque como bien estáis apreciando Bueno Como bien habéis podido apreciar En la anterior partida El chispita es la verdad Que nos hace un auténtico hijo Así que bien Buen comienzo de la partida Por ahí con sus esbirritos Y mira Sería un poco de loco Sería un poquitito loco por mi parte Metería por aquí el gigante eléctrico Al puente Pero lo vamos a hacer ¿Vale? Porque no sé Capaz que tenga mazo de sabosolaba Que efectivamente parece ser que sí Así que genial Metemos por aquí tanto descarga Como el bombardero Para estos barros Que como veis Van a durar un total de 0,0001 segundos Y el hombre que nos va a comenzar A poner por ahí Guau, 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 guau Porque está muy pero que muy sorprendido Y aparte pues es un buen perrito ¿No? Entonces no sé que pasa hoy Con las congelaciones Y ese tipo de cartas Pero bueno Como veis creo que hemos tenido ya Tres mazos de congelación Y tal Y también tiene horda de esbirros Pero en fin Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Pues simple y llenamente Creo que con el tornado Me quito estos problemas de encima De manera súper sencilla Porque aparte terminamos Con una horda de esbirros Que evidentemente cuesta 5 elixir Por solamente 3 elixir Solamente recibiendo un golpe en la torre Y el hombre que continúa en shock Que no para de poner guau Lo cual pues bueno Está bien ¿No? Entonces me figuro Que puede llegar a ser El mazo que yo os comentaba De chispitas Porque yo sé que a priori Parece sabuesolaba Pero es que lo sabía Es que lo sabía Si no me equivoco Tiene tanto chispitas Como puntapuercos Y hemos tenido Una de las mayores suertes Que voy a llegar a tener En toda Absolutamente toda mi vida ¿Cuál ha sido esa suerte Benihu? Pues que el rival no ha comenzado Directamente con el chispitas Pero bueno La descarga por aquí Que es imprescindible Para ya comenzar a matar A este señorito tan feo y malo Que me hace echar al puente Y te digo una cosa Creo que este es el momento Más perfecto y bonito De toda mi vida Para meter ya por aquí Un gigantaco eléctrico Y comenzar a matar a todos los barros También se va a salvar Mi mago eléctrico Que esa es la clave Y ahora si esta va a ser La séptima y última partida ganada Mira Ya decía yo que me sabía feo Irme perdiendo Esa sexta partida Y como veis Ha merecido mucho la pena Jugar esta séptima Porque a ver Aún no está ganada Pero es que como veis Esto ya está prácticamente hecho Como veis el hombre Me está soltando por ahí Cartas por tirar De hecho os voy a enseñar su mazo Porque es un mazo muy único Que me gusta bastante De chispitas con montapuercos Y congelación Así que bueno Séptima y última partida Ahora si con tres coronas De echáis suerte al montapuercos Y ahora si voy a ir dejándolo por aquí Pobre hombre Sinceramente me sabe mal Porque es que este hombre En concreto me cae bien Porque como veis Ya lo conocía de antes Porque he jugado muchas veces Contra él Pero bueno Por aquí os enseño su mazo Que era chispitas con barros Hordales, birros, congelación Princesa y las flechitas Así que bueno Dicho esto voy a ir despidiendo Por aquí el vídeo Que como siempre Espero que os haya encantado Si es así no te olvides De dejar un buen like Y tampoco de suscribirte al canal A ver si algún día de estos Llegamos a los 390.000 O incluso los 400.000 Quien sabe Todo depende de vosotros Y vosotras Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Que satisfactorio Jugar este mazo gigante Y fíjate que hemos empezado Mal el vídeo En contra de esa ballesta Que me dejaba la torre Como a 60 y pico de vida Bueno que al final Le hemos ganado Pero que ha estado complicado Así que la verdad Me voy contento Y satisfecho